La historia es la huella que deja el hombre de todo lo que hace a lo largo de la existencia. La historia es la memoria de los hombres. La historia se preocupa por recuperar, conservar y transmitir información. Cada instante que pasa forma parte del tiempo que la historia quiere explicar. La historia es la herramienta que nos ayuda a conservar la esperanza. Pues es testimonio real de nuestro pasado. Todo pueblo, toda ciudad nace al margen de un río porque el agua es de vital importancia para la vida. Al lado de un mar, de un arroyo y acá no lo teníamos. Bajo la protección de un fortín en aquella época, acá no lo teníamos. Con el refugio de una capilla, tampoco. O sea, era la tierra de nadie, la tierra de la nada. Y así fue que empezó siendo un trazo del mapa. El famoso central andino que pretendía, un proyecto muy ambicioso, ser transoceánico. Unir Rosario con un puerto chileno. En 1893, ya sabemos que por un decreto del entonces gobernador, don Dídimo Pizarro, que acepta el proyecto del Banco Comercial Agrícola del Río de la Plata para comenzar la urbanización de lo que sería Villa La Agrícola. Así nació General Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! La Sociedad Italiana, la Piedra Fundacional, se coloca en el 1904. Le integraron un grupo de gente que había venido desde Italia. En aquella oportunidad, la Sociedad Italiana, el Frente, estaba sobre la calle General Paz. Todo lo que puedo decir de la Sociedad Italiana, que fue una institución que siempre estuvo a disposición de la comunidad, no se miró si eran alemanes o quiénes eran los que iban ahí, españoles o qué sé yo. La sociedad italiana cobijó a toda la gente que se acercó. La iglesia vieja, a pesar de que era la iglesia vieja, era muy bonita. Es de esas iglesias antiguas, como generalmente se ven todas, ¿vio? Esos atares grandes, inconfundibles, que uno no se olvida jamás. Adrián Urquía hizo un viaje a Brasilia, creo que fue. Y vio una iglesia tan hermosa, que es una réplica de lo que tenemos nosotros. Y se tiró abajo y se hizo como la iglesia que conoció él, por esos lugares que había visitado. El Correo, ya te digo, era el único ente oficial que había y venía correspondencia. Ya te digo, el pueblo en sí era chico, tres, cuatro mil habitantes. Pero la cantidad de correspondencia que venía era muchísima. Lo mismo a nivel telegrama, en aquellas épocas se usaba mucho para los casamientos, mandar telegramas, casamientos. Y se usaba mucho eso. Era lo único que había, porque todas las noticias de familiares, fuera de, digamos, dentro del país, la única comunicación era la carta. Cuando uno llevaba una carta, decía, ay, mis familiares, mi hermana, mi mamá, que vivían, que se llama Rosario, Buenos Aires. Esa era la única comunicación, porque teléfono había muy poco y eran muy lerdas las comunicaciones. O sea que se utilizaba la vía postal, lo que es el correo en sí. Fue una de las etapas más lindas de la vida, haber sido docente en la Escuela General San Martín. Hacía mucho por la escuela. Se trabajaba muy bien, que nos reuníamos casi siempre. Con ese grupo de madres se formó un coro, charlas sobre salud, prevención de enfermedades, clases de arte culinario. Por ejemplo, acá tengo una de las recetas que en aquel momento, cercanas al Día de la Madre, por ejemplo, un matambre arrollado, un postre brillante que significaba simplemente unos duraznos al natural, con dulce de leche y nueces, un postre helado. Bueno, todas esas cosas. ¿Y para qué contarte de la organización de la fiesta de la tradición? Todos, todo el personal docente, la cooperadora, el club de madres, se trabajaba para esa fiesta de la tradición que eran inolvidables. Las veladas, las veladas de fin de año, donde se presentaban preparados por nosotros los numeritos, donde participaban los niñitos y donde se llenaban los salones, donde las abuelas, las tías, todo, iban a ver cómo bailaban un gato, una chacarera o un cuento dramatizado por los niños, generalmente en el salón de la pileta. Se llenaba. Hermoso. Quedeza siempre fue una localidad que tuvo gusto por el arte. Acá siempre hubo bandas, coros, movimientos de teatro también de gente que hacía algunas obras, conseguían quienes los orientaban. En la década del 70, más o menos, 60 y tanto, se formó una Comisión Municipal de Cultura que presidía Iglesias de Macario. Llamada, instituida esta comisión por la Municipalidad de Deza. La primera actividad que tuvo fue la creación de la actual Biblioteca Municipal. La segunda creación fue el Taller Municipal de Pintura. Bueno, la historia del fútbol en general de Deza nace en 1918. Cuando se fundó el Deza Foderclub, tenía una cancha en el cuadro de la estación de trenes. Ahí estaba la cancha, ahí inició la cancha. Y después se trasladó a la frente a la ruta 158, con una cancha inolvidable porque tenía 110 metros de largo. El primero de abril de 1956 nace, hacía un juvenil, un grupo de 30 jugadores. Bueno, después, al final de 1957, se hace, se unifican las dos instituciones para intervenir en un campeonato que se llama Campeonato Interligas Independiente. Algunos jugadores de acción juvenil, algunos del Deza Foderclub, y el Deza Foderclub en el año 57 deja de hacer fútbol. Así que los jugadores que estaban en el Deza Foderclub pasan hacia un juvenil con muy buen suceso, muy buenos jugadores. Cuando me miro adentro, cuando me siento al alba, renacen llanuras y cielos azules, y renacen mi pueblo, o tu pueblo. Es el lugar del que nunca partimos, porque es imposible dejar el alma de la mágica región donde vivió nuestra infancia, donde aprendimos a querer la vida. Felices 122 años, Ciudad de Generaldeza. ¡Gracias!